Es una simulación el tema electoral, como está la ley conformada en el Estado. Yo creo que es un atentado en contra de la dignidad y sobre todo de la decisión de los duranguenses por quién votar y quiénes sean sus representados. Definitivamente nosotros no iremos a una constitución si no hay una reforma profunda en el tema electoral. Definitivamente tiene que estar el mosaico de partidos que existen, pero de acuerdo a su peso electoral, al sufragio que la gente de manera libre y responsable emite en las urnas y que eso se vea representado en el Congreso. Es increíble que el PAN tenga más de 163 mil votos en todo el Estado y tenga solamente dos candidatos. Cuando partidos como el Verde Ecologista tuvo solamente 5 mil votos, el partido duranguense 2 mil 700, el partido Nueva Alianza 2 mil 600 y van a tener dos diputados. Yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo, no es ni numéricamente, ni supuestamente en atención a esa gente, a esas miles de durangueses que se van a votar, el respeto que se merecen. Yo creo que esta legislatura está hecha a modo para un gobierno dictatorial, un gobierno fascista, un gobierno, una política de Estado.